Exigen mayor techo presupuestario. Por eso, a partir de hoy habrán movilizaciones. Estamos hablando de los universitarios que saldrán a las calles a reclamar este incremento en el presupuesto. Está con nosotros el Secretario Ejecutivo de la Federación Universitaria Local, el joven Daniel Carvajal, y le agradecemos por acompañarnos. Bienvenido. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son las movilizaciones? ¿Por qué sale a marchar en este caso Gabriel René Moreno? Efectivamente, la universidad desde el día de la Número se ha declarado en estado de emergencia, al llamado de la Confederación Universitaria Boliviana y del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Se está pidiendo mayor presupuesto a las universidades, puesto que hace dos o tres años que no se incrementa más que un 2%, 3% máximo. Las universidades tienen muchas necesidades, suben, se incrementan los precios en todo, igual nos afecta a nosotros los estudiantes. La movilización, hoy a las 9 de la mañana va a haber una reunión del Comité de Movilizaciones. Nosotros como estudiantes nos estamos centrando en la marcha convocada desde Sencarta a la Ciudad de La Paz, que va a ser el próximo 12 de septiembre, ya nos cansamos de gritar en Santa Cruz. Así como lo hicimos el año pasado defendiendo el Seguro Universitario, hoy nos vemos obligados a ir a la Ciudad de La Paz, porque vemos que aquí no vamos a tener solución. Van a haber medidas que se tomarán aquí en el departamento, pero como Federación Universitaria Local, ya tomamos la decisión que nuestro punto central es la Ciudad de La Paz. ¿Cuándo se movilizan hacia La Paz y cuál es el número de estudiantes? El día 12 de septiembre calculamos unos 300 compañeros universitarios, al igual que la marcha anterior. Está programado que todas las universidades participen a nivel estudiantil y a nivel docente, y ahí se toman diferentes medidas, se hacen mitines, se hacen protestas, y esperamos que el gobierno nos escuche. Nosotros no queremos llegar a ningún tipo de enfrentamiento. ¿Cuánto significa, en monto, este porcentaje que ustedes reclaman? Equivale a unos 20 millones de dobleganos más o menos. ¿Anuales? Sí. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? ¿Por qué no les otorga ese dinero? Dicen que la universidad tiene presupuesto, le sobra dinero. Pero no hay que ser economista, yo no soy economista, y me doy cuenta que le sobra dinero muchas veces por la falta de ejecución del IDH, que hay autoridades que no ejecutan el IDH, pero el IDH no es para gasto corriente. El IDH directamente viene destinado para investigación, para infraestructura, para becas, para deportes, pero no así, para la parte académica, directamente. Ahora, ¿ustedes no van a tener movilizaciones hoy en Santa Cruz? Hoy en Santa Cruz han habido diferentes contratiempos, han tenido reuniones, la convocatoria era para las 10 de la mañana. No, si hay una convocatoria de parte de los señores docentes, vamos a salir a apoyarlo, pero la verdad es que nosotros creemos, como Federación Estaria Local, que cuando la universidad sale a las calles tiene que salir como mínimo con 5.000, 10.000 estudiantes como mínimo. Estamos en estado de emergencia, nos hemos declarado en estado de emergencia toda la universidad, en conjunto con docentes, estudiantes y administrativos. Nosotros tomaremos medidas más de hecho. La movilización es de docentes y administrativos hoy. Docentes administrativos. Porque se han usado una movilización a las 10 de la mañana. Sí, docentes administrativos y estudiantes, pero no con toda la convocatoria como se debería. Justamente esto ha sido por la urgencia. Han habido diferentes reuniones del sector docente con el gobierno, estudiando universidades con el gobierno y prácticamente esto ha sido una distracción y ha desmovilizado a la universidad. Pero nuestro, como le decía, nuestro punto central va a ser la ciudad de La Paz. Daniel, le agradezco. Muy amable.